Música Perfecto amigos, bienvenidos, gracias por recibirme en sus hogares con una nueva entrega de Shomil Naboker hoy tenemos esta perashah que tiene mensajes muy importantes mensajes muy prácticos, mensajes muy poderosos para nuestra vida diaria a Hareid Mot Kedoshim y la nombré Conexión con la Vida porque vamos a hablar bastante de lo que es la vida y cómo podemos conectar a ella vamos a iniciar con... Hola amigos, ¿cómo están? gusto en saludarlos en esta ocasión para invitarlos al seminario a conocer por única ocasión este año se va a repetir esta vez lo vamos a hacer en Querétaro, en esta preciosa ciudad y bueno, es época de Homer, es época de transformación es época de esfuerzos si te interesa, aquí están en pantalla los datos si conoces a alguien que le pueda interesar, comparte esta información te esperamos, recuerda, tendremos como siempre en este seminario ponentes de primer nivel, pláticas enriquecedoras, pláticas transformativas no te pierdas este evento, te invitamos cordialmente esta vez en Querétaro ahí te esperamos, gracias luego de la muerte de Anab y Adiú, Dios advierte sobre la entrada al lugar santo sin autorización solo el Kohen Gadol, sumo sacerdote, puede una vez al año en Yom Kippur entrar al cuarto más interno del santuario para ofrendar el santo inciencio que toret a Dios otras características del día de expiación es el azar echado sobre dos carneros para determinar cuál debe ser ofrendado a Dios y cuál debe ser despachado para cargar los pecados de Israel hacia el desierto esto lo vamos a comentar otra más la Perashaharei también advierte sobre ofrendar korbanot ofrendas a animales o vegetales en cualquier otro lugar excepto el santo templo prohíbe el consumo de sangre y detalla las leyes de relaciones prohibidas que esto va a explicar por qué prohibiendo el incesto y cualquier otra relación sexual inapropiada la sección Kedoshim comienza con la frase será santo porque yo, Dios vuestro, soy santo esto lo vamos a comentar también tiene un mensaje importante esto es seguido por docenas de mitzvot que son los mandatos divinos a través de los cuales el judío se santifica a sí mismo y se relaciona con la santidad de Dios estos incluyen la prohibición contra idolatría la mitzvah de caridad el principio de igualdad frente a la ley Shabbat, moralidad sexual honestidad en los negocios honor y temor a los padres y la importancia de la vida también en Kedoshim se encuentra la frase que el gran rabí Akiva enseñó que se trata de un principio cardinal de la fe judía y sobre la cual Gilel dijo esta es toda la Torah el resto es comentario ni más ni menos que la frase ama a tu prójimo como activismo de Ajata Lerreaja Kamoja que también vamos a comentar ampliamente este aspecto ¿sí? y bueno a Jared Moth adelante me invito por favor no es una historia no estamos recordando otra vez la historia triste de la muerte de los dos hijos de Aarón sino que es el Shabbat en que se revela nuestra habilidad para superar la muerte entendiendo en primer lugar que la muerte es la mayor ilusión la muerte es la mayor ilusión y no me voy a cansar de repetirlo porque tenemos que cambiar nuestro foco con respecto a la muerte claro que causa dolor la pérdida de seres cercanos de seres queridos ¿sí? pero tenemos que entender que no es el final por mucho es únicamente una transición y vamos a hablar un poquito de esto más adelante ¿sí? adelante me invito por favor el Zohar dice que los estudiantes del Shimon Bar Yojai se llenaban de alegría cuando llegaban a este Shabbat ¿sí? este Shabbat que vamos a ver nos da una profundidad enorme en aspectos muy importantes de nuestra vida el dolor uno de los ancestros de Rab Brandbein Brandbein fue el maestro de nuestro querido Rabino Verde bendita memoria ¿sí? uno de los ancestros de Rab Brandbein explica con respecto al dolor que le causó a Arón la muerte de sus hijos diciendo que si el creador da a un individuo desafíos dificultades y dolor es porque esa persona tiene que purificarse adelante por favor esta es la única razón por la que el dolor existe la única razón por la que cualquier persona experimenta dolor es importante recordar esto cada vez que sintamos algún tipo de dolor aquí tenemos que entender claramente que el dolor que cualquier persona sufre es una señal de la vida ¿sí? que algo estamos haciendo mal que tenemos una desconexión que hay una desafinidad con algo pero ese mismo dolor nos purifica ¿sí? nos quita nuestro ticún de ese cierto punto ningún dolor viene porque si todo el dolor que experimenta la humanidad tiene que ver con un aspecto de desconexión ¿sí? tiene que ver con un aspecto de corrección tiene que ver con un aspecto de purificación de esa corrección no hay otra estamos hoy estamos viviendo esta pandemia que todavía seguimos después de un año viviendo pues todavía plenos ¿verdad? en la pandemia y estamos viviendo una purificación planetaria que sigue ¿sí? debemos de estar en este entendimiento que Gamzuletobah es para bien algo bueno va a salir de todo esto es una purificación este dolor de la pandemia es una purificación por favor hay dos caminos como siempre lo he dicho ¿sí? y ahorita vamos a explicar bien estos dolores el dolor ¿sí? o esfuerzo ¿sí? hay o llega dolor a la vida nuestra porque le estamos causando pura desconexión o hacemos el esfuerzo y entonces cumplimos con el Sotikun ¿sí? porque Gamzuletobah y también al final todo estará bien si no está bien ahora es que aún no es el final y con respecto a esto ¿sí? aún no es el final vemos esta frase con la que empieza la Perashah por favor Memo ¿sí? que dice habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles serán santos porque santos soy yo el Señor vuestro Dios serán santos o sea no está diciendo tienen que ser santos porque si lo vemos en hebreo por su reposo aquí en hebreo dice realmente serán santos no nos está diciendo que es una mitzvah el santo no sabe porque tenemos que ejecutar nosotros lo que Dios está diciendo aquí es que vamos a ser santos es una aseveración porque al final ¿sí? todos seremos santos y si no somos santos ahora es porque aún no es el final estamos en el proceso de ser kadosh ¿sí? y a veces no es fácil a veces más bien siempre hay trabajo que hacer para llegar a ese estadio ¿sí? y fíjense si juntamos las dos peras en sus nombres dice quiere decir si lo leemos después de la muerte seremos santos ¿sí? realmente así decía nuestro querido Rabino Berg decía después de la muerte todos son santos porque ¿qué hablamos de los muertos? únicamente cosas positivas como debe de ser ojalá pudiéramos hablar de los vivos puras cosas positivas porque también es como debería de ser ¿verdad? esa sería la cosa ¿sí? entonces después de la muerte seremos santos en realidad después de la muerte del mundo físico cuando llegue Mashiach que va a haber un mundo físico en realidad no es la muerte completa del mundo físico pero la muerte del mundo físico como lo conocemos todos accederemos a este estatus de santidad de Kedoshim este Shabbat el creador nos da un regalo ese Shabbat ¿sí? la capacidad para elevar nuestra conciencia que viene a través del dolor para que así el despertar a este dolor pueda venir con conciencia y entonces podemos atraer únicamente bondad a nuestras vidas este es el Shabbat como para entender el dolor que llega a nuestras vidas saber que viene por una desconexión y que podamos despertar más fortalecidos de la desconexión para entonces traer únicamente bondad a nuestras vidas como ya sabemos cada uno de los patriarcas es un canal para un diferente tipo de luz Abraham Geser misericordia Aarón ¿sí? que es el canal para despertar la paz y en esta parasha Nadav y Adiuzo son los canales para despertar la capacidad de transformar la muerte en B'met una apertura a la fuerza de vida y vamos a hablar un poquito de lo que es la fuerza de vida ¿sí? el Talmud dice si quieres vivir tienes que morir ¿qué quiere decir esto? claro podríamos decir ah bueno estamos hablando de una ley de reencarnación ¿sí? si quieres vivir y acabar tu vida pues tienes que morir varias veces bueno eso puede ser una explicación pero hay otro que creo que es muy muy profundo muy importante ¿sí? uno de los secretos de ese Shabbat es que si quieres saber si de verdad estás en el camino de la vida porque podemos estar vivos pero dormidos ¿sí? no viviendo nuestra vida plenamente si queremos saber si estamos en el camino de la vida tenemos que vivir la muerte a diario ¿qué significa vivir la muerte a diario? quiere decir el deseo de recibir para sí mismo nos separa de la luz del Creador y el deseo de compartirnos conecta con ella el deseo de recibir es la muerte el deseo de compartir es la vida pero para llenar nuestra vasija con la luz del Creador tenemos que matar aspectos del deseo de recibir para sí mismo esta es una fracción de muerte que tenemos que vivir todos los días tenemos que sentirlo porque estamos matando un aspecto negativo nuestro tiene que doler a veces ¿sí? mientras lo hacemos y vivimos un aspecto de la muerte y permitimos que entre más la luz del Creador cada vez que nosotros matamos un aspecto de muerte invitamos a la luz a entrar a nuestra vida cada vez que matamos cuando matamos nuestros celos cuando matamos nuestras envidias cuando matamos nuestra la Shonara cuando realmente la matamos claro que hay una pérdida porque estamos quitando algo con lo que vivimos siempre pero esa esa carencia se llena con luz ¿sí? dejamos nuestra vacía lista para recibir la luz Creadora preguntémonos ¿qué dolor sentí? ¿qué muerte sentí para compartir con alguien? ¿qué dolor siento cuando comparto con alguien? porque se dice que para que la Shonara valga tiene que doler ¿sí? no es igual sacar una moneda de cambio de nuestra bolsa y dásela a alguien que decir a ver voy a hacer un cheque de algo que para mí es importante y se la voy a a esta persona que sé que lo necesita me va a doler pero es el dolor sabroso el que yo causo para mí no el que causa la vida para mí hay distintos niveles de muerte pero nuevamente aquí nos referimos a la muerte del deseo de recibir para sí mismo la incomodidad el esfuerzo nos permite nuestra transformación sin dolor externo es lo que dije hace rato hay dos dolores el dolor externo ¿sí? cuando suceden accidentes enfermedades quebrantos etcétera ese es el dolor externo que es el dolor que viene porque hemos hecho una desconexión y a veces no sabemos ni por dónde pero hay un dolor causado por nosotros a través del esfuerzo de salir de nuestra zona de confort claro cuando yo hago un esfuerzo me estoy creando un dolor porque no es fácil salir de la zona de confort pero es un dolor sabroso que me causo yo a partir de mi acción ese es el dolor bueno ese es el mismo dolor que creamos cuando vamos a hacer ejercicio ¿verdad? como de repente al otro día los músculos ya duelen ese es un dolor bueno versus un dolor de músculos cuando no dice nada de nada pues ¿qué está pasando? hay una enfermedad es exactamente igual cuando yo ejecuto mi libre albedrío para salir de mi zona de confort para tocar otras vidas para tomar algo de mi sustento para dárselo al otro que lo necesita claro que hay un dolor pero es un dolor sabroso que estoy causando yo y eso sabemos me está transformando me está catapultando a un estadio espiritualmente mayor me está haciendo Kodesh la vida ¿qué hiciste hoy? y es una pregunta para todos ¿qué hicieron hoy que fue tan doloroso para ustedes como para eliminar un aspecto del deseo de recibir para sí mismo? todos hoy mañana pasado todos los días nos debemos de preguntar en la noche a ver hoy ¿qué hice hoy? que de verdad me esforcé que me dolió que sentí que no era fácil hacerlo pero toqué vidas ¿qué hice? ¿sí? ¿qué hiciste hoy para que haya puesto alguien por encima de algo que yo quería? ¿qué hice hoy yo para estar por encima de algo que yo quería? estás viviendo cada día con una acción si estás viviendo cada día con una acción en alguno de estos aspectos estás en camino hacia la vida si no amigos desgraciadamente estamos en camino a la muerte a la muerte espiritual si nada más estamos si somos de los que tomamos todo el tiempo ¿sí? de los que arrebatamos todo el tiempo de los que pedimos todo el tiempo que me hagan que me traigan que me resuelvan estamos caminando en un sentido contrario a la vida si estamos constantemente ¿qué necesitas? ¿qué te traigo? ¿cómo te ayudo? ¿qué puedo hacer por ti? ¿de qué forma puedo yo ser de utilidad? estamos entonces caminando hacia la vida así de sencillo es por eso que en esta porción leemos sobre las transgresiones sexuales que en realidad es el control profundo del deseo de recibir para sí mismo el deseo más fuerte que hay es el deseo sexual es el que más fácil caemos si no estamos en conciencia por eso en esta operación nos vacunamos con este tipo de deseos para tener control completo sobre nuestro deseo de recibir la verdad es que esa es la meta la meta al final es controlar nuestro deseo de recibir para sí mismo y convertirlo en deseo de recibir para compartir y esto es el curso básico y lo hemos repetido 20 mil veces lo tenemos que seguir repitiendo porque es algo que tenemos que hacer todos los días a cada hora más sobre la vida leemos guardarás mis estatutos y decretos y vivirás en ellos otra vez la palabra vivir la divinidad es vitalidad suprema la vida verdadera y genuina la divinidad es la vida si no estamos apegados a la divinidad estamos dormidos estamos desconectados estamos muertos a través de la Torah y sus mismos una persona se conecta con Dios y por lo tanto obtiene vitalidad aunque ciertamente una persona debía mucha vitalidad de cosas físicas ¿verdad? por ejemplo de comer de su trabajo de sus relaciones pero esas las tenemos que conectar a la espiritualidad para que tengan vida eterna y no efímera si una persona debe enfocar su vida en la Torah y sus bisbots pues es la verdad de la vida es la vida infinita claro que necesitamos de la parte material no podemos vivir sin la parte material estamos imbuidos en un cuerpo pero tenemos que conectar siempre la parte material con la parte espiritual y entonces voy camino a la vida voy camino a hacerme un ser códex ¿si? creo que me faltó una si te echas para atrás a ver este te me fuiste muy rápido me mito si no ya dejaron no importa ok está bien la santidad en la cotidianeidad ¿si? que Doshin comienza con la misma de ser santo y continúa con una variedad de mandamientos que incluyen prohibiciones contra el robo la mentira el chisme la mezcla de especies de animales de comer productos agrícolas antes de que las plantas maduren y dar las pautas para las relaciones maritales y los alimentos que comemos ahora si me mito ¿si? está implícito que la santidad de la Torah nos pide que no son de otro mundo que son de nuestra vida diaria que están ancladas a nuestra rutina cotidiana de vida esto es sumamente importante ¿si? ¿por qué? porque el judaísmo no quiere que seamos aquí dice como ángeles ¿si? en realidad el judaísmo no nos empuja a esas actitudes que vemos en otro tipo de corrientes espirituales muy respetables donde la gente se deshace de todos sus bienes materiales se va al monte a meditar no de acuerdo al judaísmo el camino no es aislarse el camino no es renunciar a todo lo que yo tengo el camino es con lo que yo tengo y donde yo vivo ser una persona luminosa ¿si? ser una persona luminosa con mis vecinos con mi familia con mis congéneres ¿si? ser luminoso con esta gente que está alrededor mío ¿si? el judaísmo no quiere que seamos ángeles sino hombres y mujeres santos personas que viven en contacto con la realidad material y controlan su participación en ella no dejamos que la materia nos domine sino que la materia la usamos nosotros como medio para iluminarnos ¿si? en lugar de dejar que ella nos controle ahora si la forma de vivir esto significa que como judíos debemos vivir con la conciencia de que las leyes de la naturaleza no contradice la divinidad ¿si? no hay ningún aspecto de la vida que esté más allá de nuestra capacidad de elevarnos siempre que estemos conectados con Dios y actuemos de acuerdo con su voluntad otra vez es la misma idea ¿si? mientras estamos en la vida en la naturaleza la naturaleza claro que no la podemos confundir con Dios porque eso sería bodasara la naturaleza actúa como actúa porque está conectada a Dios todo viene del creador las plantas crecen el sol sale hay todo este la fotosíntesis todo lo que sucede no es un mérito de la naturaleza obviamente está conectada a la luz divina y por eso sucede lo que sucede tenemos que entenderlo de esa forma ¿si? y entonces imbuidos nosotros en este mundo natural en este mundo material tenemos que ser luminosos kadosh la palabra hebrea para santo kadosh significa separado y removido y más allá Dios es absoluta infinitamente santo porque en la medida que creó el mundo Él está más allá de Él porque no está limitado ni por tiempo ni por espacio ¿si? ni por movimiento no está limitado en ningún aspecto está separado de esas cualidades o o situaciones del mundo material nosotros estamos atrapados de alguna manera pero nuestro trabajo es separarnos de la materialidad y eso nos va a permitir ser kadosh por lo tanto cuando se nos dice que debemos ser santos porque Dios es santo se nos dice que podemos participar de la condición de Dios de ser distintos ser seres humanos distintos al común denominador tenemos que sobresalir en nuestra comunidad siendo esta persona que no está robóticamente dominada por la materialidad sino que estamos por encima de eso y usamos la materialidad precisamente para vivir y permitir que otros vivan a través de nuestros esfuerzos las alturas de santidad que podemos aclarar son infinitas al igual que Dios que es infinito es aprender a usar luminosamente nuestro libre albedrío separar lo bueno de lo malo eso es cerca dos la separación de lo puro de lo impuro cada semana lo decimos cada semana cuando hacemos a Adalá ¿por qué decimos a Adalá y separamos Kodach de Hol ¿por qué separamos Kodach de Hol es una forma de apreciar también la luz del creador porque en un mundo donde hay impureza resalta la pureza en un mundo donde no hay oscuridad resalta la luz pero tenemos que tener la conciencia de ver eso que hay cosas puras que son para mí y que son cosas impuras que no las puedo tocar por ejemplo ¿sí? hoy que tenemos el acceso al internet libre ¿qué es de lo más impuro que hay sin esta pero ya estamos hablando de situaciones sexuales pornografía ahí está y sabemos que es impuro y no lo tocamos y entonces utilizamos el mismo medio que es el internet para meternos a una clase de Torah ¿verdad? y entonces separamos lo puro de lo impuro y nos conectamos únicamente con lo puro ¿sí? y aquí está la bendición que hacemos todas las semanas en términos de Shabbat bendito sea Shashem que distingue entre lo sagrado y lo profano es la separación en Adalá hacemos la separación tendríamos que hacer una separación constante de nuestras vidas de lo puro y de lo impuro para entonces poder ser Kadosh la chispa divina está en todo y lo hemos dicho y lo seguiríamos diciendo dentro de cada elemento de la existencia hay una chispa divina ser santo significa buscar aprovechar esa energía divina en lugar de involucrarse con la naturaleza material de la entidad es un poquito lo que dije con otras palabras suena muy bonito de esta manera pero tenemos que entenderlo tenemos que entenderlo yo como no para llenar mi cuerpo como porque hay muchas situaciones verdad voy a elevar las chispas de la comida voy a alimentar mi alma voy a decir una verajá hay muchas cosas que hacemos cuando comemos pero en todas las acciones tenemos que pensar en la chispa lo que Hashem desea es que descubramos esas chispas usando las entidades materiales para su propósito todo tiene chispas divinas como usamos la materialidad es una forma de elevarnos para ser cabos para ser kodesh nadaba y adiu aunque nadaba y adiu estaban teniendo una experiencia espiritual al entrar al tabernáculo y ellos sentían el amor y la belleza de la luz del creador ellos tenían conciencia de que si continuaban conectándose con la luz del creador de esa manera sus almas no permanecerían en sus cuerpos acá hay una lección increíble y ya sé que ya hablamos de nadaba y adiu y hay muchas opiniones al respecto pero creo que esto que les voy a presentar hoy tiene mucho que ver con lo que estamos viendo con respecto al deseo por lo tanto nadaba y adiu tomaron una decisión consciente desearon esa cercanía más de lo que deseaban la vida dentro de sus cuerpos y decidieron activamente reunificarse con la luz del creador a pesar de que todavía les quedaba trabajo por hacer en este mundo y sabemos que ellos sabían que tenían esta posibilidad de unirse a pinjas pero bueno ese es otro tema el Ora Jain nos dice que ellos experimentaron muchos niveles diferentes de amor placer, dulzura y luz hasta que fue muy tarde para que sus almas regresasen a sus cuerpos ¿por qué nos sirve esto que estoy diciendo ahora? tal como aprendimos de nadaba y adiu si una persona está verdaderamente involucrada en el trabajo espiritual si genuinamente está desarrollando su conexión la naturaleza de su alma es que no quiera habitar en el cuerpo en realidad la naturaleza de nuestra alma no habitaría en nuestro cuerpo si tuviera la posibilidad de regresar a su fuente el alma constantemente añora su fuente constantemente es por ello por ejemplo dice en el libro de los salmos que el alma quiere irse con cada aliento que tomamos el alma no quiere quedarse en este cuerpo especialmente si es ya vivada para sentir una conexión con la luz del creador es decir cuando estamos viviendo un momento sublime en una meditación en un rezo en un evento nuestra alma está conectada lo más cercano que puede de acuerdo a sus circunstancias a la luz creadora si y en ese momento el alma está añorando lo que es estar en Debegut completo sin el cuerpo con Hashem pero claro no es lo adecuado también el alma sabe eso que es lo adecuado pero el alma quisiera salir del cuerpo que es lo que realmente sucede si para que el alma se quede en el cuerpo con el fin de impedir que nuestra alma saliera del cuerpo cada vez que siente la luz el creador tomó nuestra esencia que es nuestra alma esa naturaleza positiva y divina que está en la esencia de quien somos y la envolvió con el deseo más negativo que hay lo único que es exactamente opuesto a la luz del creador el deseo de recibir para sí mismo si no hubiera un deseo de recibir para sí mismo el alma regresaría a su fuente porque el deseo de recibir lo que hace es la jala la mantiene en el cuerpo si el lado negativo no sólo está presente para nos libre albedrío desde luego esa es una de las razones pero también está para mantener la vida en el cuerpo porque de no ser por el hecho de que el alma está obligatoriamente obligatoriamente esto sí es una situación obligada para cumplir el ticún obligatoriamente cubierta por este deseo de recibir para sí mismo el alma no permanecería en el cuerpo el lado negativo siempre hay que intervenir y asegurarse de que no nos volvamos muy espirituales ¿por qué? ¿sí? o muy conectados ¿sí? porque sabe que en ese momento nos pierde y el alma se va ¿sí? cuando alguien llega a estos niveles de corrección ya tiene que morir porque ya no tiene nada más que hacer aquí y hay quien me pregunta oye Abraham pero es que me da miedo si yo corrijo me voy a tener que morir y voy a dejar acá a mis hijos entonces vamos a entender bien esto ¿sí? porque no es así ¿sí? la gente dice bueno es que si ya corrijo ya no tengo nada que hacer aquí y voy a tener que morir yo no quiero acabar de corregir porque voy a dejar a mis seres queridos acá no funciona de esa manera en realidad si tenemos el mérito y acabamos nuestro trabajo y estamos disfrutando de nuestros hijos y de nuestros nietos ¿sí? Hashem en toda su misericordia por supuesto que nos va a dejar disfrutar esos momentos no nos va a llevar antes por un lado por otro lado el hecho de querer quedarnos para disfrutar de nuestros seres queridos sigue siendo en un aspecto deseo de recibir que jale el alma a este cuerpo sigue siendo un aspecto deseo de recibir aquel que de plano no le interesa ya nada más que la luz creadora porque ya corrigió y ni siquiera está consciente ya de la materialidad ¿sí? ni incluso de su descendencia ese se va a ir se va a ir con el creador a jugar antes de tiempo pero porque ya corrigió bueno son temas de reencarnación que veremos que hemos visto ya ¿verdad? pero quiero ser claro en esto porque muchas veces la gente confunde esta parte de que si ya corrigí me voy a ir y voy a dejar a mis seres queridos no señores no opera de esa manera con respecto a ama a tu prójimo como a ti mismo ¿sí? habla el Ravashlag el Ravashlag es el precursor vamos a poner en este orden Ravashlag Rav Brandein y Ravberg ¿sí? esta es la línea este es el linaje ¿verdad? con el cual nosotros nos hemos conectado y estudiamos ¿sí? y el Ravashlag dice con respecto a ama a tu prójimo como a ti mismo habla de lo que significa que una persona cuide de un servidor que le presta sus servicios por ejemplo dice que si hay dos almohadas en la casa el patrón debe asegurarse de que su servidor tenga una almohada antes de tener una para sí mismo es un concepto muy fácil pero muy complejo de ejecutar dice que el patrón se debe asegurar que su servidor tenga comida antes de comerse la suya propia pero más importante aún dice que si solo hay una almohada o un filete el patrón debe absolutamente asegurarse de que el servidor lo tenga antes que él y él quedarse sin nada ese es el nivel de ama a tu prójimo como a ti mismo ¿sí? Ravashlag continúa explicando que vivir esta enseñanza no significa compartir o ser una persona espiritual no se trata nada más de compartir y ser una persona espiritual quiere que nos demos cuenta de que cuando la Torah dice que amemos al prójimo como nosotros mismos significa que en primer lugar tenemos que asegurarnos siempre de que las necesidades de la persona sean atendidas antes que las nuestras y en segundo lugar si solo hay modo ¿sí? para satisfacer la necesidad de los dos entonces así lo hacemos tenemos que atender primero a la otra persona incluso si eso significa quedarnos sin nada eso de acuerdo al Ravashlag es una faceta de ama a tu prójimo como a ti mismo y pónganse a pensar cuántas veces no por ejemplo llegamos a un lugar y tienes mucha sed y ahí le damos una botella de agua y sabemos que hay varias personas que pueden tener la misma situación con nosotros y a veces vamos y corremos y vámonos yo me agarro mi agua antes de que alguien se la lleve ¿sí? ¿cierto o no? ¿cuántas veces no tenemos pensamos que no hacemos estamos hablando de un deseo de recibir no estamos no estamos pensando ah hay un agua hay mucha gente que tiene sed aquí yo también tengo sed pero yo la verdad me voy a aguantar que otro la tome esa sería una forma luminosa pero no somos así nuestra naturaleza cruda de nuestra nefesh bemit de nuestra alma animal lo que quieres correr y agarrar la única botella de agua que hay no importa si otro se va a quedar sin ella por ejemplo aquí Joel ya se fue y había una había una hace un calor espantoso aquí quiero decirles ¿sí? había una botella en el refrigerador que yo estoy pensando ahorita acabando la clase voy a ver si todavía está ahí la botella no, ya no está la botella ya Joel se la está empinando muy bien Joel estás aprendiendo mucho el día de hoy te felicito ya nos dejó sin agua a todos pero no importa él satisfizo sus necesidades físicas y está bien pero Memo y yo ya nos iluminamos porque le dejamos la botella a Joel ah ah ok reflexión debemos preguntarnos cuántas veces realizamos una acción en la que había algo que necesitábamos alguien lo necesitaba como nosotros y decidimos dárselo primero a esa persona acabamos de tener aquí un ejemplo en vivo sin más comentarios motivarnos a darle primero a alguien que necesita lo que nosotros necesitamos tiene que volverse un aspecto constante en nuestras vidas esto es la enseñanza de Ravashlag cuando verdaderamente entendemos esto vemos que es una de esas enseñanzas que puede en realidad cambiar no solo nuestra perspectiva sino también cómo vivimos cada día esa es la forma de aplicar de acuerdo a Ravashlag de ajapta le reaja camoja una de muchas adelante por favor qué dice el rebelde Urbavich con respecto a esta frase de ajapta le reaja camoja ama a tu prójimo como a ti mismo aparentemente dice él esto exige lo imposible porque amar a otro como a mí mismo está realmente complejo nos preocupamos por los demás solo en la medida en que percibimos un denominador común pero ese denominador común afecta solo una parte limitada de nuestras personalidades nunca podrá penetrarnos por completo porque cada uno de nosotros posee una preocupación fundamental por sí mismo que es entendible y natural verdad no hay nadie con quien nos identificamos tan fuertemente como nos identificamos con nosotros mismos yo necesito esto me hace falta el otro me duele aquí tengo que tomar esto yo yo esa es una parte si y entendemos que si yo no estoy bien no puedo compartir y en cierta medida está bien pero pero el rebe de Lulavik dice ¿cómo vamos a amar al prójimo como a nosotros mismos si estamos tan enfocados en nuestras necesidades de nuestra persona? entonces dice él por lo tanto mientras conservemos nuestra preocupación por nosotros mismos no hay forma de que podamos amar a otra persona tanto como amamos a nosotros mismos no hay forma pero sin embargo es posible redefinir nuestro sentido del yo en lugar de enfocarnos en nuestro yo personal podemos resaltar la chispa divina que poseemos nuestro verdadero yo nuestro más genuino yo entonces yo digo ah yo soy habrá más que nazi y tengo estas situaciones pero no soy habrá más que nazi realmente soy la chispa divina que representa en este cuerpo habrá más que nazi y Memo es una chispa divina también que representa a Memo Joel es una chispa divina que representa a Joel en este mundo entonces hay una afinidad tremenda todos somos chispas divinas del creador es lo que más o menos este rebelo lo ha hecho que decir cuando la chispa divina de una persona pasa a primer plano puede apreciar que una chispa similar también arde dentro de la otra y así puede armar amar a otra persona como a sí mismo porque él y el otro comparten una identidad fundamental que es esta chispa divina al mirar más allá de las preocupaciones materiales y egoístas de uno y enfocarse en el núcleo espiritual que existe dentro de él y dentro de cada persona una persona puede redefinirse a sí mismo a ver ¿sí? y aquí para terminar esta diapositiva y llamar verdaderamente a otra persona significa concentrarse en el potencial divino que esa persona posee aquí que es una pausa nosotros fundamentalmente vemos por nosotros ¿no? cuando tenemos situaciones de carencia estamos viendo cómo las llenamos nos levantamos en la mañana estamos pensando en nuestras cosas es normal es natural ¿sí? ahora cuando hablamos de un común denominador el común denominador en el caso de todos pues es la gente que vive en nuestra casa a esa sí la podemos llamar muy fácilmente porque todos son parte de mi familia mi esposa mis hijos viven en mi casa si vamos más allá ah bueno tengo abuelos tengo tíos tengo primos ah esos son de mi familia entonces también tienen un común denominador son de mi familia ah no espérame más allá ¿sí? mi comunidad ah sí yo estoy yo pertenezco en la comunidad ah bueno todos en la comunidad tenemos algo en común entonces puedo amar a los de mi comunidad tenemos algo en común soy mexicano ah ok entonces me extiendo un poquito más soy mexicano amo a los mexicanos porque tenemos un denominador común pero lo que dice el RV es que esto termina en algún momento porque entre más lejos nos vamos es más difícil aplicar esto ¿qué pasa con esta persona sueca que yo me encontré en el avión? ¿puedo sentir una afinidad? no pues él vive en Suecia yo en México él habla un idioma yo hablo otro idioma él tiene una costumbre yo tengo otra costumbre él practica una forma de vida distinta a la mía ¿cómo me puedo relacionar con él? sencillamente entendiendo que el sueco que me encontré en el avión es una chispa divina de Dios exactamente igual a la mía exactamente igual a la mía compartimos este hecho fundamental espiritual que viene del creador y entonces creo esta liga creo esta liga donde digo claro que puedo amar a algo que es exactamente igual que lo que soy yo una chispa divina del creador ok sabemos que en esta porción leemos sobre Yom Kippur vamos a hablar de algunos aspectos no muchos de Yom Kippur que son importantes pero es un aspecto más de purificación en este chaval es un aspecto de protección es un aspecto de llevarnos hacia la Kedusha llevarnos a ser santos porque sabemos que el aspecto de Yom Kippur es esta situación de purificación finalmente es un aspecto de purificación cuando llegamos a Yom Kippur nos purificamos para todo el año purificamos todas aquellas transgresiones que hemos hecho y peor no sabemos que hay un proceso entonces esta semana tenemos un mini Yom Kippur este Shabbat cuando leemos sobre Yom Kippur tenemos que estar pensando este es un mini Yom Kippur que me sirve a mí como gasolina antes del gran Yom Kippur que viene dentro de unos meses y tenemos esto los dos carneros la historia de los dos carneros que dice que una de las características del día de Yom Kippur es el azar que es la suerte echada sobre los dos carneros para determinar cuál debe ser ofrendado a Dios y cuál debe ser despachado para cargar los pecados de Israel hacia el desierto eran esos dos carneros que uno se ofrendaba a Dios y el otro se escogía y que se dice lo llevaba este Ish Iti que era este hombre que era de ojos como se dice ojos saltón que por alguna razón tenía esta fisionomía y se llevaba a este carnero y lo aventaba a un peñasco donde explotaba y ahí se iba toda la parte negativa del pueblo eso que pasaba en la época del templo pero aquí dice la parte del azar el azar es la parte literal y tenemos que entender amigos el azar no existe es una ilusión un carnero nació para una misión y el otro carnero nació para otra en nuestra vida no hay suerte cuando decimos ay mira que suerte este cuate que trabajazo encontró no causa y efecto merecimiento mérito y tampoco sabemos si es mérito porque a lo mejor es un trabajo que no lo va a hacer feliz a lo mejor es un trabajo que le va a costar dinero no sabemos nada por eso no juzgamos nada pero no podemos decir mira este cuate que suerte que carrazo pudo encontrar no no el señor trabajó y se compró su carro verdad no hay suerte nosotros construimos nuestro mazal porque la palabra correcta es mazal nosotros construimos construimos nuestro mazal a partir otra vez del esfuerzo ese esfuerzo que duele es la única forma de construir un mazal luminoso amigos es la única forma esto se va a hacer muy muy bello y muy importante recalcarlo si y es hablar un poquito de la mujer para que los ritos de Yom Kippur sean válidos el sumo sacerdote debe estar casado y regresar directamente a casa con su esposa después de completar los ritos de Yom Kippur si ustedes leen un poquito estos eventos se nos explica como cuando acababa el sacerdote de sus ritos de Yom Kippur había una congregación que lo acompañaba a su casa y tenía que ir a compartir todo esto con su esposa tenemos que entender aquí la elevación enorme de la mujer que el propósito de alcanzar estos altos niveles era solamente acompletado con la mujer dice aquí el propósito de alcanzar altos niveles de conciencia divina en el Kodosh de Yom Kippur es aplicar esta inspiración divina a la vida cotidiana ¿quién es la vida cotidiana? nuestra familia la mujer fíjense que precioso está esto dado que las mujeres personifican nuestro impulso de convertir al mundo en el hogar de Dios porque una mujer virtuosa es aquella que empuja a su hombre a convertirse en este hombre luminoso el regreso del sumo sacerdote a su casa con su esposa compartiendo su inspiración divina con ella es lo que le permite desarrollar y expandir su propia conciencia divina es la culminación de un intenso día de trabajo espiritual y esto quiero desarrollarlo un poquito cada vez por ejemplo nosotros en Shabbat acabamos el resto de Shabbat ¿y qué hacemos? vamos a casa a hacer kidush con la familia compartimos la energía de Shabbat con la familia la mujer recibe la energía y la manifiesta para nosotros en la casa ¿sí? todo lo que hacemos se revela a partir de la energía femenina porque la energía femenina es la vasija entonces para llegar a ser una sociedad de Kadosh tiene que ser una sociedad hecha como la Torah lo manda matrimonio hombre mujer hoy vemos ideas completamente contrarias a esta situación donde hoy ¿sí? estamos viviendo una época completamente desconectada de la realidad luminosa estamos permitiendo matrimonios entre mismos sexos estamos construyendo una vasija desperfecta la vasija completa tiene que tener las dos energías Dios Hashem está construido de energía femenina energía masculina energía masculina y energía femenina nosotros para crear una vasija Kodesh estamos hablando de sagrado tenemos que tener un matrimonio de acuerdo a los lineamientos santos y sagrados de la Torah hombre mujer y es la única forma donde será una energía perdurable para toda la familia no podemos hacerlo de otra forma y precisamente en esta peracha cuando hablamos de toda la parte sexual también tiene que ver con esto tenemos que ser muy respetuosos con cómo usamos nuestro sexo el pacto no es únicamente la circuncisión el pacto es el buen uso de nuestro sexo tanto para hombres como otras mujeres dentro del marco del matrimonio como lo exigen las reglas sagradas y bueno quise hacer un paso aquí porque hoy estamos viviendo tiempos muy locos donde ahora sí ya aceptamos cualquier cosa y estoy terminando la clase precisamente con esto para expandir la conciencia tenemos que hacerlo en compañía de nuestra alma gemela de nuestra mujer en casa y para la mujer es igual para la mujer es igual para crecer la mujer necesita también de su otra media naranja que es el hombre para poder juntos elevarse a un estadio mayor y entre ambos crear este hogar sagrado la conexión de hoy señores que este shabbat tengamos el mérito de entender cómo controlar nuestro deseo de recibir que tengamos el entendimiento del sacrificio por el prójimo si no hacer lo que hizo ahorita Joel o sea dejemos que otros también se están regañando bueno pues qué bueno que te regañen es gente con conciencia te están regañando porque la gente está en conciencia que podamos controlar nuestro deseo de recibir que tengamos el entendimiento del sacrificio por el prójimo y que tengamos una protección completa en esta época de pandemia que podamos conectar con la vida verdadera y que podamos vivir una vida conectados a la Torah y entonces seremos Kadosh solamente así Toda Rabah muchas gracias carta astral Ari aquí está para que tomen una foto y se hagan su carta astral que es una herramienta maravillosa para nuestro Tikun y pues nada más agradecerles enormemente todo el equipo de Shombrim les agradecemos sus donativos gracias a ellos estamos aquí aquí tenemos ya te me pasaste pero bueno quería decirlo de bueno ya lo vieron ya no puedo regresarlo pero bueno ya sabemos las formas tenemos el Paypal tenemos el Paypal con tarjeta de crédito o débito o tenemos el Paypal directamente con la cuenta de cabala arroba cabala.1 arroba gmail.com y para los que vienen a Ciudad de México la cuenta clave que es este número grandotote o la cuenta de 10 dígitos pues otra vez muchas 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 gracias un gran shalom a todos me invito muchas gracias por el servicio de hoy mucho gusto hola amigos como están gusto en saludarlos en esta ocasión para invitarlos al seminario conocer por única ocasión este año se va a repetir esta vez lo vamos a hacer en Querétaro en esta preciosa ciudad y bueno es época de Homer es época de transformación es época de esfuerzos si te interesa aquí están en pantalla los datos si conoces a alguien que le puede interesar comparte esta información te esperamos recuerda tendremos como siempre en este seminario ponentes de primer nivel pláticas enriquecedoras pláticas transformativas no te pierdas este evento te invitamos cordialmente esta vez en Querétaro ahí te esperamos gracias